Sigamos adelante con producciones más grandes del Perú Lluvias, dimensión y poder Siempre con el hermano Alex Charapa Esposas de Nihuamaní Que Dios me los bendiga Son Julayman, Pidayaiman y Aycuicamo Son Julayman, Pidayaiman y Aycuicamo Chuyá, chuyá, Espíritu Caosach, chuyá, Espíritu Chuyá, chuyá, Espíritu Caosach, chuyá, Espíritu Son Julayman, Pidayaiman y Aycuicamo 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 Golayman, Pidayaiman y Aycuicamo Son Julayman, Pidayaiman y Aycuicamo Murayman, Pidayaiman y Aycuicamo ¡Gracias! 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 Yau aralai kewa, humayay guay Sogolaita, vidalaita, haway guzpa Sogolaita, vidalaita, risay guzpa Yau aralai kewa, humayay guay Yau aralai kewa, humayay guay Sogolaita, vidalaita, vidalaita, risay guay Sogolaita, vidalaita, vidalaita, risay guay Sogolaita, vidalaita, vidalaita, risay guay Sogulay, pipidayay, picas hay que guan 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 Sogulay, 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 picas hay que guan Gracias por ver el video.